Muy bien, no hemos tenido tantas denuncias últimamente. Obviamente batallamos más en este tiempo con los repatriados, los jóvenes repatriados, que todos los días tenemos afluencia en el CAMEF, ahí en el centro de niños y menores repatriados. Pero los estamos buscando buen camino, que vengan sus familiares a recogerlos a la brevedad posible. Sabemos que son tiempos donde la migración a Estados Unidos está un poco más pesada, ¿verdad? Y es donde les toca a ellos la mala fortuna, le podría decir yo, que los devuelvan. Y pues obviamente nosotros tenemos estos centros para atenderlos y regresarlos a su hogar con todo el bien que se necesita. Ahorita estamos fluctuando entre 10 y 15 diarios. Obviamente estamos agilizando los trámites lo más que se puede para que se reúnan con su familia lo más pronto posible. Y por eso no nos ha caído un flujo muy gran si llegan, pero pronto los estamos reencontrando con su familia para que pasen estas épocas navideñas donde deben de estar, ¿verdad? No en un centro como el de nosotros.